Hola amigos del diario Olé, quiero contarles mi gol del escorpión. Bueno, fue una jugada donde yo salgo a pivotear, pivoteo hacia la derecha y vuelvo al área a esperar el centro. Llego al centro y me quedo pasada con la cabeza y en ese momento decidí darle con el taco y gracias a Dios pude pegarle y salió un lindo gol. Si en algún momento se me presenta la oportunidad de hacer un gol así, lo voy a intentar. Mi sueño es que este gol sea escogido como el mejor del año.